poderosa oración a san judas tadeo santo apóstol san judas fiel siervo y amigo de jesús la iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados ruega por mí estoy solo y sin ayuda te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimientos particularmente en este momento haz tu petición y para que pueda alabar a dios contigo y con todos los elegidos por siempre te doy las gracias glorioso san judas y prometo nunca olvidarme de este gran favor honrarte siempre como mi patrono especial y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén siglos amén